Hay bendiciones que van a bajar automáticamente Pero hay otras que tú tienes que guerrear para poder echar fuera al enemigo y traerlas a la existencia Pero hay otras que vas a tener que hacer guerra para traerlos a la existencia Vamos para Genesis capítulo 15 verso 18 Let us go to Genesis capítulo 15 verso 18 Are you all ready? Is there anyone that can hear me? Okay, todos están acá hermanos Are you all here brethren? Hello, todos están acá? Hello, is everyone here? Dice la palabra en Genesis 15 verso 18 Genesis 15 verso 18 reads En aquel día Yahweh hizo pacto con Abraham diciendo A tus descendientes les daré la tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates La tierra de los ceneseos, de los ceneseos, de los ceneseos, de los ceneos, de los camoneos, de los seteos, de los pereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergueseos y los ebuceos y todos los feos On the same day, the Lord made a covenant with Abraham saying To your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river The river of Elphrates, the Canaanites, the Canazites, the Cadmonites, the Heratites, the Parasites and the Rephiam The Amorites and the Canaanites and the Jurgashites and the Jubusites Amén Levantemos la mano y vamos a hacer una pequeña oración Padre te doy muchas gracias Porque una vez más me permites en este bello lugar Ministrar tu santa y tu bendita palabra Desato en esta noche una unción poderosa de liberación De sanidad, de milagros, de restauración En la vida de tu pueblo ahora mismo Suelto la palabra y ato al diablo Amarro todo principado del norte, del sur, del oriente y del occidente Ato al hombre fuerte de Estados Unidos, del Bronx, de New York Todos los espíritus asignados sobre la vida de los presentes, los atos, los encadenos Los declaro vencidos con la palabra, con la unción Y los mando a lo profundo de los infiernos en esta noche Declaro los cielos abiertos en este lugar Declaro victoria para tu pueblo Y derrota total para Satanás Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de victoria Más fuerte, más fuerte Stronger the applaud Amén Todo de tomar asiento por favor You may be seated Hay bendiciones que son legales There are blessings that are legal Pero usted todavía no las está disfrutando No se han materializado But you are not yet enjoying them They have not been materialized Tenemos 36,000 promesas de bendición Que están gravitando encima de la cabeza We have 36,000 blessings That are gravitating above Pero muchas veces no las estamos materializando Todavía no las estamos disfrutando en el mundo real But many times we're still not materializing We're not enjoying them in real life Hoy vamos a hablar de 10 potestades Que impiden que las bendiciones se materialicen And we're going to speak today Of 10 strongholds That stop blessings to be materialized Si usted no hace guerra espiritual Las bendiciones no se le van a materializar And if you don't do spiritual warfare Blessings will not be materialized Dice la palabra que Agar Tenía el pozo que estaba gravitando a su alrededor Pero ella no lo veía Pero cuando el Eterno le abrió los ojos Ella pudo ver el pozo que estaba alrededor de ella Entró, bebió y bebió agua a su hijo también Tú tienes que traer las bendiciones A la realidad, a la existencia El guerrero espiritual trae el reino a la tierra Las bendiciones están gravitando alrededor tuyo Pero tú las tienes que bajar a la existencia Y la guerra espiritual es una herramienta Para materializar lo que tú tienes gravitando alrededor tuyo Tú no puedes seguir permitiendo Que las bendiciones graviten Las tienes que traer a la existencia Y reinar en vida Y la guerra espiritual precisamente es para eso Para traer a la existencia las cosas Dice la palabra que el Eterno hizo pacto con Abraham Le dio una promesa, le entregó una tierra Pero esa tierra estaba ocupada por el enemigo Hay cosas que el Eterno te va a entregar Pero tú tienes que pelear Satanás está vencido pero tú lo tienes que echar fuera Abraham el Eterno le dijo Mira te daré la tierra Abraham el Eterno le dijo Mira te daré la tierra Pero habían diez hombres fuertes Que estaban conquistando la tierra Hay bendiciones que van a bajar automáticamente Pero hay otras que tú tienes que guerrear Para poder echar fuera al enemigo Y traerlas a la existencia El Eterno le dio la tierra a Abraham Pero los descendientes de Abraham Tenían que pelear y echar fuera al enemigo Ustedes están destinados a pelear Tú con un estado pasivo Con indiferencia No vas a permitir que las bendiciones Bajen sobre tu vida y se materialicen Dice la palabra que el Eterno le dio la tierra a Abraham Pero ahí estaban diez potestades tomando la tierra Y escúchame bien lo que te voy a encapsular en tu mente en esta noche Voy a despertar el espíritu de guerra que está dormido dentro de ti Tú estás destinado a ser un guerrero Pero últimamente te has adormecido Y te voy a despertar con esta palabra Hay diez principados Anótalo si quieres tomar nota Hay diez principados que tú tienes que desalojar para ser un campeón Dice la palabra que el primer principado que tú tienes que desalojar es el ceneo El primer principado con que tú te vas a enfrentar es el ceneo The first principality that you're going to confront with Is the ceneo The ceneo 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 Lo que tenía que hacer por ti Ya derrotó al diablo en el madero Ahora te dio la autoridad para que tú lo eches fuera The eternal has already done what he needs to do for you Now you have to cast him out Siempre que tú vas a materializar algo Every time you're going to materialize something Siempre que tú vas a tomar conquista Siempre que tú vas a materializar algo Te vas a encontrar Every time you're going to conquer Every time you're going to materialize something You're going to find something You're going to confront yourself with demons That have weapons That are armed ¿Qué quiere decir el ceneo? Quiere decir el hombre armado It means the man that is armed The armed man Son los demonios fuertes que atacan nuestras finanzas y nuestra salud Are the strong demons that attack our finances and our health Un ceneo puede ser una parálisis Un cáncer Una muerte prematura It can be a premature death A cancer Usted no sabe lo que le puede suceder mañana Usted no sabe las trampas que Satanás ha preparado para su vida este año You don't know the traps that Satan has prepared for your life this year Pero nosotros en esta noche Vamos a amarrar Vamos a tumbar Vamos a desautorizar We're going to knock over No vamos a esperar que el enemigo nos ataque We're not going to wait for the enemy to attack us Tú tienes que pelear en esta noche Tú tienes que hacer una oración de guerra You have to do a prayer of warfare Tú no te puedes quedar en ese lugar cómodo You can't stay at that comfortable zone El que pega primero, pega dos veces That one that hits first Hoy vamos a destruir el ceneceo ¿Cuántos aplauden al Eterno? And today we're going to destroy the cenecite How many love of the eternal? Diga conmigo, cadmoneos Say with me, cadmoneos ¿Les está gustando la palabra? Do you like the word? Les vine a instruir, les vine a encapsular la palabra I came to instruct you to capitalize that word Tú te vas a enfrentar en el camino del Señor You're going to confront on the path Of the journey of the Lord With the cadmoneos With the cadmoneos Do you know what cadmoneos mean? Say the ancients Dígalo otra vez, los antiguos Say the ancients Diga conmigo, los antiguos Say with me, the ancients ¿Tú sabes qué significa el cadmoneo? Do you know what cadmoneos mean? Vuelvalo a decir, los antiguos Say the ancients Lo viejo The old ones A ver si me puedes interpretar esta palabra Que es de psicología Diga conmigo So see, if you can interpret this word Which is of psychology Stay with me Demonios retroactivos Retroactive demons Escúchame bien, vuélvalo a decir Demonios retroactivos Retroactive demons Dice la palabra Que el espíritu inmundo regrese That the unclean spirit returns Oiga eso pastor Demonios retroactivos Retroactive demons Los demonios que estuvieron en tu abuelo En tu tatarabuelo The demons that were in your grandparents Los demonios que estuvieron en la antigüedad En tus padres The demons that were in the ancient times En your parents Esos demonios que atacaron a tu papá Con marihuana, con cáncer, con vicios Esos demonios que mataron a tus ancestros Esos demonios que mataron a tus ancestros Esos demonios te van a ti a perseguir también Y esos demonios son los que hacen los ciclos repetitivos Lo que se llama herencias malditas And those cadmonites Are the ones that make those addictions repetitive Cadmonio es el demonio De suicidio De depresión De herencia maldita De mala suerte De divorcio De soltería De muerte prematura Que destruyó a tus antiguos ancestros That cadmonites Are all those spirits That destroyed your ancestors They also want to destroy you Hay otro principado Que tú tienes que vencer There's another principality That you have to defeat Diga conmigo los hititas Say with me Hay muchos creyentes Que los hititas No los dejan prosperar Hittites The next one Hay muchos creyentes Que los hititas No los dejan prosperar There are many believers That the hititites Don't allow them to prosper Cuando hay un hitita En tu vida Tú no puedes materializar When there's a hititite In your life You can't materialize Tú puedes tener profecía Tú tienes Te pueden haber tirado Mucha palabra A los profetas You can have A lot of prophets Could have said prophecies To you Pero si hay un espíritu Hitita Controlando tus emociones Y tu mente Tú no vas a materializar nada But if there's a spirit That's controlling Your emotion And your might A hititite spirit A ver iglesia Tomen nota Porque les voy a encapsular A hititita ahí Para que lo echen fuera Take notes Because I'm going to Encapsulate the hititite So that you can cast them out ¿Tú sabes qué significa Hititita? Do you know What the hititite means? Los hombres Que infunden miedo Those that infuse fear Los hombres Que infunden miedo Those that infuse fear Temor a la oscuridad Being afraid of darkness Temor al matrimonio Hello Being afraid of marriage Temor Temor al mañana Being afraid to tomorrow Temor a la guerra espiritual Being afraid of spiritual warfare Temor a que me liberen Being afraid to be delivered Temor al futuro Afraid of the future Temor a subirme a los aviones Afraid to go on airplanes Es todo lo que te produce Fobia en tu vida Wow It's everything that produces Fobia in your life Del Eterno te puede dar a ti La tierra Pero si tú no haces Guerra espiritual Y hay hititas Tú no puedes materializar Las bendiciones Del Eterno Diga conmigo Los pereceos Say with me The parasites Hello Hello Diga conmigo Los pereceos Say with me The parasites Ese es otro potestad Con la cual tú tienes que luchar That's another stronghold With which you have to fight Yo vengo de abajo para arriba I come from below Upward Yo veo mucha gente en el Señor Que van de arriba para abajo I see many people in the Lord That go from above Down Y en el Señor hay que ir de abajo Para arriba And in the Lord You have to go from Downward Upward Te hace falta La guerra espiritual If in the Lord You're going downward Then you're lacking Spiritual warfare Porque la guerra espiritual Cada día que tú vences Te va a llevar A una nueva conquista A un nuevo nivel Y a un nuevo estilo de vida Because in spiritual warfare Each day You're going to go To a new conquer And to a new Day in life Hay otros demonios Que tú tienes que vencer Este año There are other demons That you have to defeat This year as well Los pereceos Dígan conmigo Los pereceos The parasites Tú sabes qué quiere decir Pereceo quiere decir Bloqueador Parasites mean Bloqueador de camino Blockers of the path Of the way Dígan conmigo Bloqueador de camino Say blockers of the way Of the path Son los demonios Que te traen Ruina Miseria Y obstrucción Are the demons That bring ruin Misery And destruction Obstruction Yo me acuerdo Una vez Que estaba echando Fuera aquí En Brooklyn Un demonio I remember In one occasion I was casting Out a demon Here in Brooklyn Y se le manifestó Esa potestad Ese parásito Espiritual Se le manifestó A esa señora And that spiritual Parasite Manifests to the lady Porque los demonios Son parásitos Que te roban tu fe Because the demons Are parasites That rob your faith El temor Es un parásito Que está en tu vida Que lo tienes que echar Fuera Being afraid Is a parasite That's in your life And you have to Cast it out De acuerdo Que esta señora Se le manifestó El demonio And I remember That demon Was manifested In this woman Y le pregunté ¿Cómo te llamas Demonio? And so I asked The demon What's your name? Y me dijo Sierra Caminos And it said I close paths Oye que tremendo Los demonios Se identifican Con lo que hacen Demons identify Themselves With what they do Y me dijo Sierra Caminos And the demon Said I close paths Y me dijo El demonio Me llamo Sierra Caminos Porque estoy Asignado En este cuerpo Para que todo Lo que haga Esta vieja Le salga mal And the demon Said My name is I close paths Because I'm Assigned to this Woman So that anything She does Goes wrong Porque hay creyentes Que pierden el Trabajo Porque creyentes Que son pobres Y no pueden Evolucionar Porque hay gente Salva dentro De la iglesia Pero pobres No prosperan No avanzan No son exitosos Porque hay tanta Ruina espiritual Dentro de las iglesias Evangélicas Y tanta ruina Económica Y tanto Subdesarrollo Porque tenemos Las promesas Gravitando Encima nuestra Y no se han Materializado Porque nos hace Falta La guerra Espiritual Tú tienes Que tumbarte Esa asignación Tú tienes Que tumbarte Ese demonio Asignado Sobre tu vida En esta noche Tú tienes Que empezar A pelear Con el pereceo Diga conmigo Bloqueador Obstructor De mi futuro Tú sabes Qué significa El pereceo Bloqueo financiero Mucha escasez Tú no te das cuenta Que hay muchos Cristianos Que no tienen Dinero Y siempre Están marcados Con una opción De pobreza Miseria Ruina Deudas And they're And they're always Marked with Anointing Of misery Ruins ¿Tú quieres And poverty ¿Tú quieres seguir así O tú quieres romper? Do you want To continue the same Or you want To break off? ¿Tú quieres tener Dinero? ¿Tú quieres prosperar? Do you want To have money? Do you want To prosper? ¿Tú quieres tener Un destino financiero Mejor para tus hijos? ¿Tú quieres mejorar Tu calidad financiera Tu calidad de vida ¿Tú quieres salir De Egipto Rumba a Leufrates ¿Tú quieres To come out Of Egypt On your way To Egypt Egypt Significa Ruina Y miseria Egypt Means Ruins And misery Pero el Padre Te está diciendo Te voy a sacar De Egipto Y te voy a llevar A Leufrates A la tierra Que fluye Leche y miel But the Father Is saying I'm going To take you Out of Egypt That I'm going To take you To the land That flows Milk and honey There's going To be a parasite That's not going To be happy That you're prosperous The parasite Is that spirit Of envy That doesn't want You to be Financially well There are many Here that have Those financial Spirits Assigned to your Pockets That don't Allow you To prosper And tonight We're going To do Spiritual War I want To pray For those That are hungry Of doing Spiritual War With the ones That want To continue Being poor I'm not Speaking to Those I'm speaking To those That want To conquer I'm speaking To those That want To conquer I'm speaking To those That have Desire To live A life With purposes If you want If you want Finances And wealth You have to Become a warrior Because the devil Will let loose The spoils When you fight With him The word of God Says that no one Can go into the land And take the spoil If you first Don't bind it The devil Is not going To give you Anything If you don't Fight with him First The spiritual Warfare Is for champions The spiritual Warfare Is for those That are hungry To move on Ahead Spiritual Warfare Is for those That want To reign in Life Is there Someone That can Applaud This word That can Encapsule This word And today We're going To give A seed At the end So that That Cursed A demon Of a Parasite May flee Our lives And you know Out of that That you also Collaborate With the devil There are Demons Of poverty And misery That are Assigned To your life And you Help satan Eating the Tides And offerings Never go On the devil's Side El pereceo Se tiene Que ir De tu Vida The Parasite Has to Flee Your Life And today I'm giving You Hanging The word I am Pushing You To the Kingdom Today I'm Throwing This Word So that You may Be Awakened So that You Fight And so That you Can start Casting out The Parasite And you Can start Conquering Financially Thank you For the Applause Say with Me Refame Refame Are the Healing Witch Doctors The Healing Witch Doctors The Witch Doctors You Know That Satan Always Disguise Himself As Witch Doctor You Have Jehovah Rafa And you Have The Refame Jehovah Rafa Is Our Doctor And the Refame Are all Those Witch Doctors The Different Witch Doctors Candelo Because Because There Is Witch Doctors In Your Generational Tree Because They Took You To The Witch Doctors And The Asigned Demons That Are In The Church You Come Sunday To Calm Your Consciousness But You're Not Free There Are People That Come To Church To Feel That They're Holy But They have Demons That Are In Their Lives That Drag Them That Demon That The Witch Doctor Gave When They Read Your Hand Because They Leave A Lot Of Offerings The Indian Amazon That Would Get A Lot Of Good Covenants Cuando Te Llevaron Donde María León Se El Negro Felipe ¿Qué Sabes Tú Si En La Niñez Tu Papá Te Consagró A Los Rafaitas Y Tú Estás Dentro De La Iglesia Y Tienes Demonios Asignados Todavía Porque No Has Roto Los Pactos ¿Cuántos Quieren Romper Los Pactos Hoy ¿Cuántos Quieren Romper Las Asignaciones Hoy Vamos De Un Grito De Guerra Apláudalo Sacúde Se Despierta Se Vamos A Diga Hoy Los Rafaitas Todo El Espiritismo Y El Curanderismo Que Heredado De Mis Padres Hoy Lo Maldigo Lo Destruyo Lo Quemo Lo Pisoteo Lo Arranco Y Lo Mando Al Infierno En El Nombre De Yeshua I Take Them Out And I Send Them To Hell In The Name Of Jesus How Many Want To Bind Those Demons Of Accidents Tonight The Spirits Of Premature Death Do You Make An Agreement With Me Are We Going To Conquer Say With Me No One Can Go Into The House Of The Strong Man If First You Don't Bind Them Say With Me Lord Forgive Me Because I Have Not Been A Good On Spiritual Warfare From Now On I Am Going To Do More Warfare Because I Want To Reign In Life And I Want You To Bring Me From Egypt To The Elphrates In Victory Please Stand Brethren Worship The Eternal Give Him Thanks For This Word Say Thank You Father For This Word In The Name Of Yeshua I Let Loose The Word And I Renounce With My Mouth To All Signed Demonic And I Renounce A Todo Ceneceo All Set Asite A Spirit Of Fires De Accidentes Todo Programa De Satanás Para Destruir Mi Vida Lo Corto En Este Momento Lo He Fuera De Mi Famili Lo He 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 Y lo mando al infierno Estamos en la renuncia, vamos, dale Diga renuncio Al camoneo Toda herencia maldita Que heredé de mis padres Tumores Muertes Vicios Ataduras Todo espíritu del diablo Que destruyó a mis ancestros Yo lo desautorizo en mi vida Lo corto en el nombre de Yeshua Y lo mando al infierno Ahora mismo Vamos, dale Ahora mismo Fuera 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 Diga renuncio A todo espíritu y tita Todo demonio de inseguridad Todo demonio de inseguridad Todo espíritu de depresión De inseguridad personal Todo espíritu de miedo Temor Temor al mañana Temor al futuro Temor al diablo Temor a ser libre Temor a morir Temor al diablo Temor a la vejez Temor a la enfermedad Todo espíritu de temor Lo corto de mis genes Lo corto de mi alma Lo corto de mi carácter Le doy orden de salida Vamos, córtalo Dilo fuera 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 De miseria Todo espíritu financiero Oye mi iglesia Vamos Todo demonio de ruina Todo demonio financiero Que está destruyendo mi vida Toda escasez financiera Todo demonio cierra caminos Todo demonio que bloquea mi futuro Lo ato Lo corto Dale con ganas Hermano Dale con ganas Diga lo desautorizo Vamos Despierta esos genes de guerra Lo desautorizo Lo echo fuera Lo mando al infierno Con la palabra Con la unción Ahora mismo Fuera 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 Diga corto Los refajitas Toda la hechicería All witchcraft Que todavía hay en mi vida Que me colocaron los brujos El curanderismo Lo desautorizo Renuncio Renuncio a Yemayá Renuncio a Yemayá Lo desautorizo Lo desautorizo Y los mando al infierno 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 Ahora mismo Ahora mismo Fuera 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 ahí está la palabra ahí está la palabra de ángeles llevándose esos demonios al infierno taking these demons to hell sigue el proceso de liberación ahí the process of deliverance continues en tu casa están saliendo demonios en tu negocio están saliendo demonios in your business demons are fleeing eso todos esos demonios que tenían las puertas cerradas all those demons that had those doors closed espíritus de muerte están saliendo the spirit of death are coming out todo accidente, toda muerte all accident, all death que tenía preparada Satanás en este 2014 that Satan had prepared in this year 2014 está siendo destruida is being destroyed está siendo cancelada is being cancelled eso, toda venganza all revenge todo mal de ojo todo mal de ojo toda envidia all envy all bad curse está siendo destruida is being destroyed oíme bien Satanás listen to me Satan ellos representan una familia cada uno de ellos each one represents a family así que te ordeno que suelte su familias so I order you to let go of their families ahora now ya out eso, eso por respiro profundo through deep breathing eso, sigan saliendo sigan saliendo continue coming out están saliendo miles de demonios aquí en esta noche thousands of demons are coming out tonight están llegando más ángeles more angels are coming declaro más ángeles I declare more angels llevándose todo maldito demonio al infierno taking all cursed demon to hell ya, 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 ya now, now todo lo que queda all that are remaining voy a soplar and I'm gonna blow y algunos el Espíritu Santo los va a derribar al piso y ahí les va a sacar todos esos malditos diablos que no los han dejado avanzar ni prosperar en el nombre de Yeshua ahora fuera ahí eres libre eso, y ahí te pongo los ángeles eso todo maldito demonio los ángeles lo arrancan ahí por respiro profundo sin hacer daño todo maldito demonio sale están vencidos en esta noche bajo mis pies y tienen que soltar a este pueblo tienen que soltar estas vidas you have to let go of these lives aleluya voy a contar tres y todos van al infierno todos salen ojo porque muchos van a toser otros van a gritar otros van a llorar viene una unción fuerte uno dos tres 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 una más que perdiste diablo one more that you lost denle un aplauso al eterno give that applaud to the eternal fuerte fuerte strong applaud oígalo escúcheme bien ya me voy no sé cuándo vuelva el que vino buscando un brujo no fue libre no fue libre tiene que ir donde Walter Melcocha pero el que vino escuchar la palabra but the one that came to hear the word to listen to the word y encapsularla en su alma y en su espíritu and to encapsulate it in your soul and your spirit and believe el eterno le ministró en esta noche the eternal minister esto no es brujería that's not witchcraft estos son principios para reinar en vida these are principles to reign in life amen ahora tienes que cerrarle las puertas al diablo now you have to close those doors to the devil diga yo le cierro las puertas a Satanás say I close those doors to Satan con mi vista the doors with my sight con mi boca with my mouth con mi sexo with my sex con mi manera de vivir with my way of living diga hago pacto de santidad say I make a covenant of holiness with the eternal y le cierro las puertas and I close the doors al diablo en mi vida to the devil in my life a partir de hoy after today ahora levanta las manos cuando sople desato casas carros terrenos sanidad territories healing hígado nuevo órganos nuevos new kidneys new liver do you believe do you believe lo crees que hoy las puertas se te abren levanta las manos lift up your hands ahora mismo comienza a adorarlo 20 segundos adóralo habla lenguas exáltalo vamos adóralo te cayó la unción te bendigo te bendigo bendigo tu vida bendigo tu alma bendigo tu cuerpo bendigo tus órganos bendigo tu sexo bendigo tu esposa tu familia te bendigo en esta noche vamos 20 segundos hablando lenguas 20 segundos exaltándolo vamos 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 adóralo adóralo suelto la unción sobre ti te imparto sanidad te imparto milagros te imparto prosperidad te imparto bendición para tu vida te vas con la unción para tu casa te vas con la unción para tu trabajo te vas con la unción de guerra te imparto unción de guerra te imparto unción de guerra te inmunizo contra todo poder del diablo te asigno ángeles cuidándote las 24 horas imparto sobre ti larga vida sanidad milagros prosperidad restauración declaro que el reino se manifiesta en tu vida y hoy comienzas a reinar hoy comienzas a conquistar y traer de lo invisible a lo visible las bendiciones denle un aplauso al Señor